Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonrierte, quisiera... Hola panitas, ¿cómo están? Y por supuesto, bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión vamos a estar... Reaccionado a Subce, Millenial No tengo la memoria Subce Noel, escúchame una cosita No, man, un video No, no, chau, un silvazo El Dixman Dixman Acá le decíamos así No, por favor Por favor, Subce Ok Wow, ¿se acuerdan? Compartíamos la comida O sea, en ese momento O sea, si hoy lo pones a pensar Y qué asqueroso, man Pero es que en ese momento no te pasaba nada No, loco ¿De qué año? Del 90, dijo ¿Cuántos años tiene Subce ¿Cuántos años tiene Subce? 34 años Ok No, ¿se acuerdan de ese juego? No, man Chabón Tal cual Es que los tiempos de antes Debo decirlo Eran mejores Nada Hoy por las redes tendrás de todo Pero en ese momento tenías que ir hasta la Loma del Congo Para ver a una persona Bajaba a jugar al parque Tiriti-tran Tiriti-tran-tran-tran El boom del ladrillo Marinador El boom del cateto Gandia-sor El chiquili-cuatre En Eurovisión Iniesta uniéndonos con su gol Añoro con nostalgia A los tiempos de antes Donde mi red social Era bajar al parque En las que no cantaba Solamente daba el cante Y no existía Subce Solo era Miguel Ángel Mamá Puedo bajar al parque A jugar He terminado Los deberes Y ya Mal Es verdad O sea Tenías que terminar Si o si Las tareas Los deberes Y preguntarle a tu mamá Si podías Ir a jugar Si los terminabas Y si no Olvídate Hoy en día Chao Me voy Bueno Ok Son los mayores Y ahora queremos Volver atrás Porque haciéndonos mejores Sin ser esclavos Del que dirán Del Instagram Debe ser viral Bajaba a jugar al parque What the fuck O sea Del Millennial Se pasó Al 2020 Es que es muy cierto Todo lo que está diciendo Chicos Los que no han nacido en el 90, 91 Este video Véanlo porque sabrán como era Nuestra época Es que es tal cual Antes como que pedíamos por favor Salir a jugar Y hoy día jugamos Al Minecraft A lo que sea en nuestra casa Es como que ya Nos da lo mismo salir o no No nos temazo como siempre Subse gracias Por traernos un tema así A los que tenemos A los que hemos Crecido en esa infancia tan hermosa No tengo más nada que decir Me super encantó Como siempre subse te amamos Gracias posta por este tema milineal No tengo más nada que decir Muy bueno el video Literalmente Calculo que allá existen todas esas cosas No sé acá Muy pocas cosas existen Increíbles Todos esos recuerdos tan lindos No Un temazo como siempre Un temardo Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Por eso entonces No dejes de sonreír Y disfrutarla bien Bye Chau 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 Chau